Un proyecto como este necesitará organización, experiencia y dirección. Obviamente, es un trabajo para... ¡Acción! ¡He dicho acción! ¡Feliz Día de la Amistad, señora Canga Bonita! Gracias, Tiger querido. Tiger, ¿qué es lo que haces? ¡Eso no es romance! ¡Claro que sí, orejotas! ¡Siempre rebota el ser amado! Toma, usa esto. No está nada mal. Le hace falta algo de mostaza. ¡Prueba esto, Canga! ¡No, no, no! Se las das para que las sostenga y luego le das un beso tronado. ¿Un beso? ¡No, no, no, no! ¡Todo menos eso! ¡Todo menos eso! ¡Un beso! ¡No, no, no! ¿No quieres querer unas palmaditas o algo así? ¡No! Quiero que la beses. ¿Quieres estar en la Valentina de Christopher? ¿Verdad? Bueno, está bien. ¡Se acabó! ¡Estás despedido! ¡Tiger, despedido! ¡Es obvio que nunca serás un buen actor! ¡El papel necesita a alguien de talento! ¡Alguien como... ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¿Para mí? ¡Aquí tiene todo! ¡Para mí!